Ya sin... sin táctico Ya está Gracias por dar esa suscripción a Marcelo Chicos, vayan trayendo algo de comer Porque vamos a ver cositas de comer también, eh Mientras tanto Ay, qué buena está esa canción Después la escuchamos Tengo uno de los pescados más codiciados en el mercado Se trata del famoso Ora King Salmon de Nueva Zelanda Es un salmón muy reconocido en todo el mundo por su sabor Al tener un poquito más grasa de lo habitual Y además por su sustentabilidad Este salmón a mí me llegó Me imagino que ese salmón te costaría Muy caro Unos 500, 200 dólares Bien fresco, en perfecto estado Pero lastimosamente yo no lo pude preparar en ese momento Lo tuve que congelar Ya sabes, se descongela bien despacito en el refrigerador Y ahorita ya está listo ahora sí para preparar Lo único que le voy a hacer al salmón es Abrirlo un poquito más aquí por el área de la panza Y el ya clásico rallado por todo el cuerpo Aquí en estos espacios es donde se va a concentrar todo el sazonado Para que nos quede bien sabroso ¿Cómo lo voy a preparar? Ya sabes, bastante ajo Metí como unos 15 ajos aquí en el mortero Los voy a machacar muy bien hasta que quede bien aplastadito Aquí tengo también el limón del amarillo Y uno de estos ralladores finitos Precisamente para sacar la ralladura del limón Si es una lata, la verdad es un poquito tardado Un poquito batalloso Pero vale la pena para sacarle el saborcito, el aroma Ojo, un limón no me va a servir para nada Esto es todo lo que le saqué nada más a uno Mínimo, mínimo necesito unos 7, 8 limones Para que esto se alcance a percibir Pasamos el ajo junto con la ralladura Acá un platito más grande Voy a agregar el famoso sazonador italiano Este ya lo venden en cualquier lado Así nada más es una mezcla de diferentes hierbas Sabe muy rico Le voy a poner dos cucharadas grandes Suficiente pimienta negra recién molida Y por supuesto infaltable una barra de mantequilla Totalmente a temperatura ambiente Bien importante que esté así de suave Para que se pueda mezclar con todos los demás ingredientes Y aparte yo le quise agregar todavía un poquito de aceite de oliva Nada más para que la textura sea mucho más fácil de manipular Y sobre todo de incorporar Ahora sí lo único que tengo que hacer es Cubrir totalmente todo el salmón Que ojo, tampoco se trata de ponerle toda la mantequilla Nomás porque aquí la tengo a la mano El chiste es que me quede bien sazonado en todas las rayitas Que para eso las hicimos Y un poquito también por dentro y por fuera Pero repito, no abusar No querérsela poner toda nomás porque ya está ahí Y sí, mira, fácilmente me sobró como la mitad Digo, no pasa nada, me lo voy a llevar al refrigerador Y si te fijas no le había puesto nada de sal A mí se me hace más fácil agregársela aquí directamente al pescado Como que le calculo mejor la cantidad Que por cierto, la mantequilla que usé era sin sal No se nos vaya a salar de más Teniendo mi salmón bien sazonado Yo lo voy a llevar un ratito al refrigerador En lo que preparamos el fuego A pesar de ser un salmón entero La realidad es que la cocción no va a hacer nada tardada Con una bolsa de carbón me va a hacer más que suficiente Estoy buscando sí fuego alto Pero voy a esperar a que esto esté bien prendido Que ya sea prácticamente brazo Este salmón yo lo voy a asar en el canca Pero no lo voy a perforar Lo que voy a hacer es meterlo aquí en la canastilla XL Me quedó perfecta Y lo poquito que me sobra de espacio Lo voy a rellenar con estos morrones dulces Que a mí me gustan muchísimo Un poquito de aceite, sal y mezclamos Nada más va a ser como parte de la compañía Esos morrones yo lo conozco Y ponle tú que no me vayan a caber todos Pero repito es nada más para aprovechar el fuego Que quede bien apretadita Para que no se me vaya a mover nada por dentro Clavamos ahora sí las espadas Que se nos vaya a caer Y ve nada más que espectáculo Esto ahora sí ya está listo Para llevarlo directamente al fuego Me estoy comiendo ahora mismo la parte de atrás Y está muy rica Ustedes le ven como quemado Pero es rico, está rico Aún así Estoy buscando unos 4 segundos de calor Que me aguante la mano Recuerda que estamos a fuego alto Pero como siempre digo Esto no se me va a quemar Porque se está rostizando Está siempre girando Y esto a su vez Como puedes ver me ayuda Que la mantequilla vaya bañando toda la carne Fuera de esto ya sabes Que el canca se maneja en piloto automático Una cosa bien sencilla Que seguramente con otro tipo de carne Me daría chance de preparar Ahorita el acompañamiento Pero aquí como la cocción va a ser rápida Yo sí lo tuve que preparar hace rato Aquí tengo 400 gramos de bulgur Este lo puedo encontrar Ya sea en tiendas árabes Mercados internacionales Este es exactamente el que yo estoy usando ¿Tiendas árabes dónde? No es otra cosa más que trigo molido Específicamente este es el más finito El número 1 Como lo dice aquí en la bolsa Y esto lo digo porque también hay Número 2 Que es un poquito más grueso Y número 3 Que es todavía más grande Voy a picar unos 3 dientes de ajo Que me quede lo más finito que se pueda Más o menos un cuarto de cebolla blanca Y un tomate grande Voy a poner un sartén a fuego medio bajo Un poquito de aceite Y aquí es donde voy a sofreír estos 3 ingredientes Que va a ser la base del sabor Sazono de una vez Pimienta negra recién molida Toquecito de comino en polvo Aquí tengo uno de los pescados más codiciados en el mercado Se trata del famoso Ora King Salmon de Nueva Celeste Y aquí es donde voy a sofreír estos 3 ingredientes Que va a ser la base del sabor Sazono de una vez Pimienta negra recién molida Toquecito de comino en polvo Le queda bien rico Y sale Unos 3 o 4 minutitos Moviéndole constantemente Para que esto empiece a soltar su sabor Voy a picar también 4 champiñones Estos si no me tienen que quedar tan pequeños Los voy a agregar aquí mismo Y mezclo por un par de minutos más A este punto que ya tengo la base Voy a agregar la taza Bueno, más que la taza Son 400 gramos de bulgur Y no lo tengo que dorar No le tengo que hacer nada Lo único es incorporarlo Con todo lo que ya tenía aquí en el sartén Para que vaya agarrando sabor Le voy a meter agua Apenas donde alcance a cubrir todo el bulgur No sé cuánta es Pero apenas donde lo alcance a cubrir Una última mezcladita Subimos el fuego al máximo Y aquí cuando se vea que ya va a empezar a hervir esto Apago Tapamos Y literal es todo Es tan finito el bulgur Que se va a cocer con el puro calor que le queda Después de 30 o 40 minutos así tapado Ya nada más con un tenedor Lo voy a pasar ligeramente Para que quede suelto Como tipo arroz Una cosa que le va con todo el bulgur A mí me gusta especialmente Con salmón o pescado Mira Así es como se tiene que ver Ya nada más Reservamos A este punto el salmón ya tiene 30 minutos asándose sobre el fuego El calor sigue bien estable Estamos todavía a fuego alto Y como te puedes dar cuenta Esto ya casi casi está listo Quiero que veas como ya se empieza a ver doradita la piel Se empieza a ver ya cocida la carne Que sobresale ahí entre el rallado Yo creo que con unos 10 o 15 minutos Porque cuando hay salmón en el restaurante Es porque siempre dan la parte roja Y no la parte con piel Más como máximo va a quedar perfecto Yo le di exactamente los 45 minutos En total de cocción A este punto apagamos el motor Fuera rejilla Y esto está listo para servir Ojo Si lo dejamos reposar unos 10 minutitos más Mucho mejor Ya dije que el bulgur va a ser el acompañamiento Pero aquí tengo cebolla morada picada Tomatito cherry Que este la verdad Si hace gran diferencia en el sabor Y chile manzano Que es uno de mis favoritos Precisamente para cuando las salsas Tienen esa intención de ser algo más fresca Esto es lo que se le llama pico de gallo O salsa cruda Metemos estos 3 ingredientes a un tazón Cilantro infaltable Por supuesto ya que lo tengo aquí a la mano El mismo limón que usé de la ralladura Sal y pimienta negra recién molida al gusto Lo que lo hace diferente a un pico de gallo tradicional Repito es el toquecito de chile manzano Y el tomate cherry Queda bien bueno Y con más color No voy a necesitar ni cuchillo Mira Esta es una espátula así de plástico Como para voltear los hot cakes Pero como está tan suavecita la carne Con esta misma voy a ir porcionando mi parte Y aparte como es flexible Me queda perfecta para meterme apenas por encima de la espina Y ya nada más jalar tu pedazón recién asado Y bien jugoso de salmón Vamos a servir aquí en un plato de base El bulgur que ya habíamos preparado Ah no me dejarás mentir que se ve bien rico esto El chile morrón dulce Que también quedó en su punto aquí alrededor Pero insisto Aquí el toque de pico de gallo con chile manzano Te va a levantar muchísimo cualquier plato con pescado Ah quiero que veas tremendo platito de salmón Y ya lo viste ahorita con la espátula Lo suave que está Se corta súper fácil a la menor provocación A mi si me gusta así el salmón un poquito con la piel Y como siempre digo Vamos a probarlo primero así Un poquito de bulgur pero así solito Esto literalmente se deshace en la boca Chilito para acompañar Es un sabor súper jugoso Súper mantequilloso también ¿Por qué no decirlo? Se estuvo bañando obviamente Al estar girando con la mantequilla Pero te aseguro que está riquísimo Repito ideal como lo decía ahorita Para una reunión Dejar caer al centro de la parrilla Y órale papi cada quien ¿Por qué este salmón es tan caro? Como siempre amigos Muchas gracias por ver este video Espero que te haya gustado Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar Abajo en los comentarios Están abiertos Más información Todos los productos que utilizo Links a mis redes sociales Están en la descripción Y nos vemos pues En el siguiente Hay mucha demanda quizás Miren chat Cómo voy con el pescado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!